Final de la noche, principio a la locura, viajando yo me encuentro y desnudando a mi amor Diosas caderas, senos demenciales, un alma que no cabe en esta gran soledad Voy caminando al filo de tus sueños, besando aquella boca que provoca mi pensar Mirando tus ojos, te encuentro en el silencio, haciendo aquellos versos que la noche va a cantar Aúdidos te amo, quejidos te quiero, grito en el silencio de mi angustia y onfandad Aúdidos te amo, quejidos te quiero, grito en el silencio de mi angustia y onfandad Voy caminando al filo de tus sueños, besando aquella boca que provoca mi pensar Mirando tus ojos, te encuentro en el silencio, haciendo aquellos versos que la noche va a cantar Aúdidos te amo, quejidos te quiero, grito en el silencio de mi angustia y onfandad Aúdidos te amo, quejidos te quiero, grito en el silencio de mi angustia y onfandad Perdido en el viento, abrazo tu cuerpo, que es un refugio donde puedo yo volar Dolores que brotan, suspiros que nacen, pasiones de un poeta que no alcanzo a dibujar Aúdidos te amo, quejidos te quiero, grito en el silencio de mi angustia y onfandad Aúdidos te amo, quejidos te quiero, grito en el silencio de mi angustia y onfandad Aúdidos te amo, quejidos te quiero, grito en el silencio de mi angustia y onfandad